Es nuestro Thanksgiving, ahora es el día de nuestro Thanksgiving, nuestra comunidad se unió, una servidora, cada mesa tiene un tópico, ¿cuál es su tópico de ustedes? Los aviones, gracias, aviones, ok, muy bien, ¿cuál es el tópico de esta mesa? El mariachi, que por cierto ya llegó, ¿verdad? Por ahí mire a los mariachis, sí. ¿Y cuál es el tópico de esta mesa? Guerra, guerra, muy bien. ¿Y el tópico de esta mesa, cuál es? ¿El tópico? El chavo del ocho, muy bien. ¿Y el tópico de aquí? El bosque, muy bien. ¿Y el tópico de aquí? El enojo, jajaja. Fíjate, y puede al azar, muy bien. ¿El tópico aquí cuál es? ¿Cuál? La felicidad. La felicidad, you got the easy one, ok, you got the easy one. Ok, pues buenas noches, pásense. Mucho gusto verte, pásate. Donde busques, donde hayas asiento, te sientas, ok. Estos te van a servir. Ok, y acá seguimos, sirviendo tamales. Muy bien, ¿ya ves cómo están haciendo? Mira, están llevándolas a las mesas, I think that's the best thing to do it. Thank you so much, Mrs. Hostess, what is your name? Evelyn. Evelyn, thank you so much. Ok. Dijo, yo como, mi no me manda. Dijo, yo como, mi no me manda.